Hola qué tal gente, bienvenidos a mi canal, soy Luca, el italiano motero y este es una review de mi moto, la TNR 700 World Ride de 2023, así que después de la intro, empezamos. Bueno, me he preparado unas chuletas aquí, más que nada porque hay muchísimos temas que hablar. He preguntado a mis followers, me suena raro decir esto, de followers. Yo en las redes sociales no vamos muy de acuerdo. He preguntado a la gente que me sugiera algunas preguntas o dudas que quieren saber sobre esta moto, pero antes de eso quiero hacer una pequeña introducción o un disclaimer, como se dice ahora. Quiero ponerla más adelante. Yo no soy ningún experto de motos, yo simplemente soy un usuario que va en moto y que tiene esta moto desde hace un año y tres meses y la moto tiene 13.000 y pico kilómetros ahora mismo. Creo que le he dado el uso que se le espera a una moto de este calibre. Es decir, he hecho viajes largos, me he metido en carreteras de off-road, he hecho rutas cortas, rutas largas, he hecho un poco de todo. Así que esta es mi opinión, que no quiere decir que todo lo que vaya a decir sea cierto, cien por cien. Así que no te calientes y escuchas algo que no te cuadra. Ponme un comentario, intenta ser educado y te contestaré, ¿vale? Y si no, te borraré directamente, porque no quiero que me deis el coñazo, ¿vale? Por esta review. Primer disclaimer, hecho. Segundo disclaimer, ¿por qué hago los vídeos de YouTube? Porque quiero colgar en las redes mis viajes. Yo no hago review de motos, ni review de accesorios que me mandan, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque las motos no son mías y yo para hacer un vídeo de una moto tengo que probarla bien. Es decir, tiene que ser mía durante mucho tiempo para poder dar una opinión contrastada. No me vale hacer una prueba de un día, de dos horas. No, eso no lo hago yo. Prefiero concentrarme en otras cosas, que son mis viajes en moto y mis sensaciones al viajar, que puedo luego transmitir a mi hija y luego a yo cuando seré mayor y ya no podré ir en moto. Así que si valoras mi trabajo y si al final te gusta esta review, sígueme en redes sociales, sígueme en YouTube, en Facebook, en Instagram, busca el italiano motero y sígueme porque coño me das una mano. Pero no me das una mano a vivir, porque yo no vivo de esto. Yo soy informático, yo tengo un trabajo aparte de esto. Así que si me quieres dar una mano, suscríbete a mi canal y así vamos a ver si puedo lograr por lo menos cubrir una parte de los gastos de los gastos que tengo para hacer este tipo de vídeo que estás viendo ahora mismo. Bueno, introducción mecha. Creo que está claro que la review va a durar bastante. Si te gusta y te interesa la moto, pues quédate. Y si no, adiós. Pues nada, venga, vamos a las preguntas de mis followers. BVestar pregunta ¿Qué opinas de la velocidad de cruceros? ¿Es cómoda para hacer tiradas de carretera, autovía a 130-140? Pues, buena pregunta. Y este es un tema que depende, ¿vale? Depende. Si eres un tipo como yo, que yo peso 113 kilos, ¿vale? Y soy alto, 1 metro 94, la comodidad en autovía se va a ver reducida. ¿Por qué? Porque imagínate yo en la moto, pues, mi casco, prácticamente mi cabeza, le viene todo el aire. Cómodo, cómodo no es. Y luego otra cosa. Esta moto tiene 70 caballos. Para velocidad de crucero de 120, ningún problema. Incluso conmigo encima. E incluso con las maletas y el top case y cargado hasta las trancas. Pero más de eso, yo creo que es esforzar demasiado el motor. Porque a 120 va ya sobre las 5.500 revoluciones por minuto. Y yo lo noto que ya empieza a esforzarse más. Si además quieres ir a más velocidad, no. No lo veo. Esta moto está hecha para ir a velocidades legales. 120 por la autovía, perfecto. Más, mejor que te busque otra moto. Porque ya te lo digo yo, que no vas a encontrar las prestaciones que quieres. Gebrebre636 me pregunta, ¿qué mantenimiento le hace y cada cuántos kilómetros le cambias el aceite y qué tipo de aceite? Llamalup u otro. Vale, gracias por la pregunta. Según el libro de mantenimiento de esta moto, tienes que hacer las revisiones, cambiar el aceite y todos los demás mantenimientos cada 10.000 kilómetros. Ahora, en el concesionario cuando la compra te dicen cada 10.000 kilómetros, pero si lo puedes hacer antes, mejor, a los 5.000. Y yo he hecho así. Me la han recomendado también varios otros moteros que saben un poco de mecánica y me dicen, a los 5.000 kilómetros, cámbiale tú el aceite. Y a los 10.000 kilómetros ya se la lleva a Yamaha y que le hagan el mantenimiento que le tengan que hacer. La operación de cambiar el aceite es sumamente sencilla. Venid por aquí que os lo enseñe. Aquí está el ojo de buey. Ah, no, aquí está para rellenar. El ojo de buey. A ver, aquí. Aquí está el ojo de buey. Aquí puedes ver el nivel del aceite. Quitas el cubre cárter y está el filtro de aceite. Lo quita, saca el aceite, mete el aceite, 2,6 litros, 2,3 en el motor y 300 mililitros dentro del filtro de aceite. O sea, en total, 2,6 litros. Y ya estoy empezando a sudar, así que suscríbete a mi canal. Esto es un esfuerzo para mí que no te pones a imaginar. ¿Qué aceite le pongo? Pues le pongo Yamalube. Para que complicarse la vida. Yamalube y fuera. ¿Cuánto me ha costado 3 litros de Yamalube? 80 pavos. El concesionario de Yamaha. Siguiente pregunta. Rafa Duque desprende mucho calor en verano el motor. En viajes tiene protección suficiente contra el viento. Ya lo hemos dicho. ¿Prende mucho calor en verano el motor? Sí. Muchísimo. Muchísimo. En ciudad no se puede utilizar. En ciudad, si te lo puedes permitir, cómprate un scooter. Pero para ir a trabajar con esto, a menos que no sea en autovía, callejear por la ciudad en medio del tráfico, yo esto no lo veo. Y en verano, bueno, en invierno sí, a lo mejor sí. Pero en verano con esto, que va. Desprende muchísimo calor. A los 100 grados se enciende el electroventilador y escupe aire caliente aquí en las piernas. Si toca esto, ¿te quemas? Definitivamente no. En viajes siempre Rafa Duque. ¿En viajes tienes protección suficiente contra el viento? No. Depende de lo alto que eres. Yo he tenido que poner esta cúpula y aún así esta es muy grande, una de las más grandes que hay, y aún así me sigue viniendo aire en la cabeza. No ya en el cuerpo, del cuello para abajo, ya no me entra nada de aire, pero arriba sí. Y la cúpula que hay aquí, para gente alta, no la he cambiado ni la he probado. ¿Te la volverías a comprar a día de hoy? Es una buena pregunta. ¿Me la volvería a comprar? Sin lugar a dudas, me la volvería a comprar. Me he encontrado bien. No es la mejor moto que te puedes comprar por este dinero, porque creo que hay motos mejores que esta por el mismo dinero o por un poquito más. Pero desde donde vengo yo, que era la BMW 850 Adventure, que me dio un montón de fallos, esta yo creo que es más fiable. Y no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas. Yamaha es la marca más fiable del mercado, junto con Honda, Suzuki y ya está. Las japonesas. Las japonesas son las más fiables. Es inútil que me vengáis a decir que BMW son las más fiables. Estoy harto de ver en redes sociales gente que se compra motos de 30 mil euros y luego se le rompe el motor a los 27 mil kilómetros. O le salen 40 mil fallos con la suspensión electrónica, con todo el paquete de mierdas que le mete la gente a la moto y luego le salen fallos. Pues mira, esta moto tiene sin nada de electrónica. La electrónica no tiene, más allá del ABS y de la inmisión electrónica que ya todas las motos la llevan. El control de crucero. Aquí. Este es el control de crucero. Los modos de conducción. Mira, mira los modos de conducción. Este es el modo de conducción. ¿Lo veis? Tu muñeca. Lo demás, todo lo demás que se puede romper en una moto, esta no lo tiene. Tiene, claro, fallo mecánico que luego hablaremos que se pueden ocurrir y que ocurren con frecuencia en este tipo de motos. Por eso me he comprado esta moto, no por otro motivo. Y pues te la volvería a comprar, sí. Me la volvería a comprar. Pero si tuviera más dinero, me compraría otra. Me compraría una Africa Twin. Así es. Si tuviera 20 mil pavos para gastar en una moto, me hubiera comprado una Africa Twin. Pero en el momento en que compré la moto, solo tenía el dinero para comprarme esta sin pedir ningún préstamo. Y esta es la que me he comprado y me va bien. Me va de puta madre. Así que al día de hoy me la volvería a comprar si tuviera el mismo dinero. Siempre Rafa Duque. Se lleva bien el equipaje en viajes. Es bastante bien. ¿Qué quiere que te diga? Aunque puede parecer que no. Aquí yo le he puesto los cerrajes para las maletas Kiwi. Y luego le he puesto aquí el porta bultos para el top case. Esto. Y aquí llevo un top case de creo que son 57 litros, el más grande de Kiwi. Lo llevo a tope y aquí las dos maletas a tope. Y aquí arriba encima también tengo otro bolso. He viajado con ese otro bolso en el Tour de los Alpes y ha ido bien. Claro, la moto con tanto peso abajo y conmigo encima sufre. Bueno, he hecho el Stelvio con esta moto cargada hasta las trancas. Es verdad que la dirección se ve afectada, pero se puede hacer. ¿Qué es mejor una GS 1300 Adventure para ir cargado con todo lo que quiere? Pues sí. No te lo voy a esconder, pero ¿cuánto cuesta esa moto? 30 mil pavos. ¿Cuánto cuesta esta? 13 mil. Hay una diferencia de más de 17 mil euros. Pero te compras otra moto igual o mejor que esta. Te compras dos motos por el precio de una 1300 que es. Así que se puede ir cargado y bien. ¿Qué neumáticos usas? Pues mira, voy a coger la cámara esta y os lo voy a enseñar. Hablando de neumáticos. Esta moto viene con los Pirelli, Scorpion, STF. Que son estos. Pero yo he cambiado el tren de neumáticos a los 7. Estas gomas ya no son las que venían con la moto. Este es el tercer tren de neumáticos que monto. El de primer equipamiento que son estos. Luego monté los Pirelli, perdón, los Metzeler Car U3 para hacer un poco más de off-road. ¿Qué me parecen los Pirelli de primera equipación? Pues que van muy, muy bien en carretera. En mojado van perfecto. Ningún susto. Duran bastante. 10 mil tranquilamente se los sacan. Va muy bien en carretera. Y te permiten meterte en pistas fáciles sin muchas complicaciones. Aunque si te quieres complicar, también te puede complicar. Depende de lo mal que lo quieras pasar. Pero también te puede complicar con estos neumáticos. Yo creo que me voy a quedar con estos. Explícate tú lo que te digo. Me voy a quedar con estos y no le voy a meter un neumático más agresivo. Porque yo la moto la quiero usar en carretera sobre todo y también fuera de carretera. Y yo creo que por cómo llevo yo la moto, estos neumáticos son buenos también en campo. Mucha gente, mucha gente lo que hace es comprar la moto y después quitarle a los pocos kilómetros o ya, le quitan los neumáticos estos, los Pirelli y le meten un neumático de taco gordo. Pero esta moto no es una moto en enduro. Aunque tenga la forma y parezca una moto enduro, esta moto no es una moto en enduro. Esta moto es una moto de carretera, trail, que se puede hacer también off-road. Y te dicen que estos neumáticos no valen para nada. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Apurar, probar los neumáticos, ver si os gustan y luego los cambiáis, si los queréis cambiar. Pero no porque alguien en internet te haya dicho que los neumáticos son una mierda, pues tú tienes que decir, ah venga, lo voy a cambiar, que los neumáticos valen más de 200 pavos. No sé, si tienes tú 200 pavos para gastar el neumático cada dos por tres. Vale, Sergio Oso 1982 me pregunta, ¿qué tal va esta moto para pilotos bajitos? ¿Es ligera, fácil de llegar al suelo? ¿Qué pregunta, Sergio? Pues no, te lo digo, ya fácil de llegar al suelo para pilotos bajitos, no. Y yo creo que para llevar bien con seguridad esta moto, si no eres un crack del enduro, si no eres un piloto, si no tienes mucha experiencia, de un metro ochenta para arriba. Porque mira como llego yo al suelo. Yo llego con las dos plantas, ¿vale? Y sin tenerme que sentar. O sea, y yo soy un 1.90 y 4. O sea, que para ir seguro en esta moto, pues tiene que, tiene que ser alto. Pero eso no te impide, si eres bajo, eso no te impide llevar una moto como esta, ¿vale? Yo conozco un amigo que, entre otras cosas, tiene un canal de YouTube, que se llama Rider83, y tengo un vídeo en mi canal con él. Y él tiene esta moto, y no sé lo que mide, pero no es alto. Más bien es bajito, con todo el respeto, vamos, para él. Pero él la moto la conduce de puta madre. Y en off-road la conduce, vamos, es impresionante. Yo no me imaginaba que se podían hacer esas cosas con la moto, las cosas que hace él, y siendo de estatura tan bajita. Y sin ningún problema, él no se cae porque se le cae la moto encima, porque en una bajada o en una situación no puede sacar el pie y se le cae la moto encima. Que va, que va, ese cae por otras cosas, por otras cosas, no por eso. Vale, pues Arago88, un saludo Arago88. Buenas compañero, me gustaría saber tu opinión sobre esta moto para uso diario, viajes, lo que surja. Ya que muchos no podemos tener una moto para cada propósito. Desprende mucho calor cuando estás en ciudad, se sufre moviéndola en parado. Ya he contestado en parte a estas preguntas. Ya sabes que para uso diario, si tienes que desplazarte en ciudad y tienes que hacer autovía, un problema. Pero como tenga que ir callejeando o en medio del tráfico, yo no me compraría esta moto. No me compraría un scooter. Si solo te puedes permitir una moto, pues cómprate un scooter para ir a trabajar, para ir dentro del tráfico y para hacer alguna ruta. ¿Por qué no? Arago88 pregunta, ¿se sufre moviéndola en parado? No, no se sufre. No es una moto excesivamente pesada. Pesa 220 kilos en Seiko creo yo. Sin la gasolina y sin los demás líquidos. Vale, pues gracias a los que me han ayudado con estas preguntas y ahora vamos con las preguntas que me he puesto yo personalmente. El tema de los dos tanques. ¿Por qué se ha hecho así y qué de práctico es? Aquí tenemos dos tanques, izquierda y derecha. ¿Cuál es el tanque que hay que repostar primero? El de la izquierda. Sacas, metes la gasolina y si solamente planeas hacer 200 kilómetros, pues cierra y te va a hacer tu ruta. ¿Por qué? Porque el tanque de la izquierda comunica con el de la derecha y va trasvasando la gasolina al de la derecha. Se va nivelando poco a poco. Ahora, si tiene que hacer más kilómetros, pues claramente tiene que cerrar esto, abrir esto, sacar la llave, meterla aquí. Lo voy a enseñar. Imaginad que tengo que repostar gasolina. Tengo que hacer esto, meter gasolina, cerrar, abrir esto con la gasolina en la mano y volver a repostar, cerrar y apagar. ¿Qué de prácticos es esto? Pues para mí es un poco un coñazo. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que repostar por doble. Cuando estás de ruta y tus amigos te están esperando, tiene que repostar por doble y tarda un poquito más. No mucho más, pero un poquito más. ¿Y es práctico? Pues no, no es práctico. ¿Y por qué lo han hecho así? Pues supuestamente lo han hecho así porque si tú te caes y rompes uno de los dos depósitos, pues tiene el otro y puedes seguir. Esto es una moto de ride, de rally, entonces tiene ese propósito. ¿Cuántas veces vas a hacer un ride y cuántas veces vas a romper el depósito? Espero que nunca porque uno de estos dos tanques vale 600 euros. Y me hace gracia porque en la página de Yamaha, en su web, te ponen un vídeo de cómo se reposta con los dos tanques. Pero luego ellos lo que hacen es abrir esto y ya la siguiente imagen es haberlo cerrado. Y ya con el otro abierto y sin tener que meter la llave ni nada. Abierto, cerrado, o sea, es muy gracioso. Te engañan porque parece que es fácil el proceso porque tiene que repostar por dos, ¿vale? Tienes dos tanques y tiene que repostar por dos. No es práctico, repito. ¿Qué tal va off-road? Ya lo he dicho, yo no soy ningún experto de off-road. He hecho off-road con esta moto, con otras motos, con esta moto he hecho viajes casi 100% off-road. Y lo tenéis, que tenéis en mi canal. La serie del Gorafe, en el desierto del Gorafe, todo off-road con esta moto. Y solo y bien. Vamos, esta moto se conduce muy bien por carretera de off-road. Pero es que yo tampoco te puedo decir con respecto a otra moto. Otra moto, bueno, sí. Te puedo decir con respecto a mi anterior BMW 850. Que esa moto pesaba bastante más que esta. Unos 20, 30 kilos más que esta moto. Y esa moto en off-road era más difícil de maniobrar. Yo no sé si he mejorado yo mi técnica de conducción. O es que esta moto que me lo pone más fácil. Tened en cuenta que siempre que esta moto es una trail bicilíndrica de más de 220 kilos. Es decir, que tienes que tener bastante técnica y saber llevar una moto off-road. Si no, te la pegas. Tienes que saber frenar. Tienes que saber estar de pie en la moto. Pero oye, yo bien. Vamos, no le puedo poner ninguna pega. Las suspensiones. Me han parecido muy buenas. La delantera. La delantera. Yo iba cogiendo golpes y parecía como si estaba flotando. La moto no se movía. Había un aplomo. Y eso te lo dan las suspensiones. Más que otra cosa. Entonces, con las suspensiones Callaba que lleva. Pues que son mucho mejor de las suspensiones que tiene la TNR 700 normal. Pues le da mucha más estabilidad. Luego tiene también un amortiguador de dirección. Este de aquí. El Hollins. Yo lo he probado en carretera. Y cuando lo endurece se nota un montón. ¿Vale? En campo. Pues. Nunca la he llegado a toquetear. Porque yo creo que en arena es donde esto te ayuda de verdad. En arena es donde hace la diferencia. Porque te impide que la dirección te baile demasiado. Entonces en arena yo creo que hay que ponerlo casi a tope. Pero yo es que en arena tampoco me he metido mucho. Y entonces siempre lo he llevado al mismo nivel que el de carretera. Aunque vaya en off-road. Y también tenéis que entender que en off-road. Si tú tienes un amortiguador de dirección. Y lo lleva a tope. Se hará más difícil que una piedra te pueda desequilibrar la dirección. Pero también te hará más difícil saber lo que pasa ahí abajo. Leer el terreno se te hará más difícil. Entonces tenéis que buscar un punto medio. ¿Es efectivo? Yo creo que algo hace. Algo hace. Pero no es la panacea. ¿Vale? No es esto el que te va a dar ese punto más a la moto. Para decir que este es mejor que todas las demás. Porque todas las demás no tienen amortiguador de dirección. ¿Vale? La F850 tenía un amortiguador de dirección allí abajo. Cerca de la horquilla. Allí. Lo que pasa es que no era regulable. Este sí es regulable. Este aquí en el maniá. Lo puede regular. Incluso en movimiento. Es fácil de levantar. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me hago esta pregunta? Pues porque me he caído. La he dejado caer. Porque me metí en un camino donde no me tenía que haber metido. Y no había opción para dar vuelta atrás. El camino se hacía cada vez más empinado. Con cada vez más piedras. Era casi imposible poder seguir. Así que tuve que tumbarla al suelo. ¿Vale? Tumbarla. Y darle la vuelta. Así arrastrándola. Lo que pasa es que cuando le di la vuelta. Ya el terreno estaba así. La moto estaba tumbada. En el lado del terreno. Así. Y fue imposible levantarla. No la pude levantar. Ni de 10 centímetros. Que va. Imposible. Y tuve que pedir ayuda. Pasaron unos senderistas. Y me ayudaron a levantar. Entre tres. Pero porque estaba el terreno en pendiente. Yo creo que esto te va a pasar en cualquier moto. Si el terreno está en pendiente. No lo vas a poder levantar. No la voy a tumbar ahora. Para que tu puedas ver como la levanto. Me da igual. Hazlo tu si lo quieres hacer. Yo demasiado estoy sudando. Debajo del calor. Estamos a 4 de agosto. Así que. No la voy a tumbar. Y. No te puedo decir si es fácil de levantar. En un plano. Porque. No lo sé. Pero la moto pesa. Pero a mí me da que no es muy fácil de levantar. La moto pesa. Cuanto te han salido las revisiones. Las revisiones. La primera. Me salió por. 80 pavos. Pero porque se. Olvidaron de cobrarme el aceite. Una vez. Una vez cobrado. Le dije. Oye. Que barato. 80 euros. Y me dijeron. Ah. Se me ha olvidado de cobrarte el aceite. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No. No lo diga a nadie. Y. Adiós. Vale. Pero creo que hubiera. Hubiera salido. Porque el aceite. Los 3 litros. Valen. Otros 80 euros. Hubiera salido unos 160. La primera revisión. La segunda revisión. Le hice cambiar. El. El filtro de aire. Por uno de mayores prestaciones. Y. Le puse. El freno. Los discos de freno trasero. Porque estaban a mitad. Y le dije. Cámbialo. Y. Me salió por unos. 220 euros. Vale. La que más va a. Costar. Va a ser la revisión. De. Los. Veinte mil. Que es. Creo que. Donde van a tener que ser. El reglaje de válvula. Y. He preguntado. Cuando compre la moto. Pregunte. Pásame las primeras. Cuatro revisiones. La más cara. Era la. La. Tercera. Unos. Trecientos. Pico. Trecientos. Veinte. O. Por ahí. Baratas. No son. En cualquier. Concesionario. Tienes que. Acoginar. La. La. Revisión. De los. Veinte mil. Kilómetros. En bmw. Málaga. Me costó. Cuatrocientos euros. Y me lo hicieron mal. Salí de allí. Con. Un. Ruido. Metálico. Eh. Que es. Es. Picado de biela. Cuando se la volvía. A dejar allí. Porque. Escuchaba ese. Picado de biela. Ni me atendieron. Me dieron. Me daban cita. En. En un mes. Vamos. Malísimo. Vale. Vamos a pasar. Los fallos. Que suelen salir. A la moto. Eh. Los fallos. Que suelen salir. A esta moto. Son. El sensor de la pata de cabra. Que. Se puede romper. Y. La moto ya no te arranca. Y. Otra cosa. Que le suele pasar. A la moto. Es que se. Si se te cae. De este lado. Eh. Se dobla. El chasis. En este punto. Con. El. Por culpa. Del escape. Hay gente. Que. Nada más. Comprar la moto. Le cambia el escape. Yo he dicho. Si me tuviera que pasar. Y se me. Y se me doblara. Eh. Aquí. El. El. El chasis. Pues fuera escape. Le meto otro. El MIV. Que va más escondido. Aquí. Vale. Y. Solucionado. Pero por ahora. No voy a cambiar. Ningún escape. Saber o lo menos. Los fallos. Que suelen salir. A la moto. O por lo menos. Los que podrás documentar. Estoy en un grupo de telegram. Eh. De la teneeret. 700. Y de la teneeret. WorldКак. Y he preguntado. oye que fallos mecánicos os han salido porque fallos de electrónica seguro que no te van a salir porque electrónica no tiene que fallo del mecánico han salido a esta moto pues me han contestado varias personas nada nada absolutamente nada para hacer la gracia un tío me ha me ha respuesto para fallos mecánicos tienes el canal de ktm y ya está vamos ya lo dicho al principio esta es una moto fiable ahora esto no te exime de que pueda pasarte algo que se te pueda romper algo pero si no vamos esta moto puede confiar en una llamada porque es una japonesa y es de la más fiable en el mercado y me da igual lo que digas tú de tu bmw vale que tu bmw ha hecho 50.000 kilómetros sin un problema estoy harto 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 y tengo documentado casos de bmw de 30.000 pavos que se han roto se han roto se ha roto algo de la electrónica o se ha roto el motor vale tengo una lista así de fallos de gente y algún día voy a sacar un vídeo y voy a poner a parir a bmw porque no puede ser que uno se gaste 30.000 euros en una puta moto y te deje tirado en medio de tu viaje de tus vacaciones el viaje de tu vida con tu moto flamante de 30.000 pavos y va y se te rompe una moto tiene que ser fiable y como es una moto fiable es una moto sencilla sencilla con esta moto puedes viajar igual que con una 1300 igual igual y te vale menos de la mitad y con el resto del dinero tienes de sobra para viajar que es lo que hay que hacer hay que viajar estas motos quieren kilómetros 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 y kilómetros no quieren estar en el taller estas motos quieren kilómetros y esta es una moto fiable ahora si mañana voy a coger la moto y me deja tirado ahí en la montaña pues coño la he fastidiado pero sabré que es un problema mecánico y no es un problema electrónico pero es que no me va a dejar tirado esta moto a mí no me va a dejar tirado vale cositas mecánicas que le he encontrado yo una cosa una cosa en concreto cuando la moto está en caliente vale y me paro para meter para bajar de segunda a punto muerto o de primera a punto muerto oa segunda es muy muy duro sumamente duro a veces ni siquiera lo puedo meter la marcha se lo he comentado en la segunda revisión que he hecho la de los 10 mil kilómetros la verdad que no me han no me han dado solución ya no me han dicho nada en el normal bueno si es normal lo que sé no lo sé si es normal o no o sea otra gente le ha pasado lo mismo no tengo constancia a mí me pasa y ya está no no le veo no es un problema absolutamente irresolvible vale a este punto vamos a pasar a los accesorios que le he puesto yo a la moto y vamos a ir cerrando el vídeo vamos a partir desde adelante aquí lo primero que le puse fue en la pantalla para el viento porque la original es así así y no te protege absolutamente nada le puse esto para proteger el faro de plástico en el aliexpress luego le puse las defensas estas son las defensas hibbi tenéis un vídeo en mi canal en donde monto las defensas podéis ver cómo se hace las defensas son compatibles con este cubre cárter que es de sv motec el original lo tengo en el garaje porque lo ha cambiado pues por dos razones primero por estética este queda mucho más chulo y segundo porque el cubre cárter original dejaba un poco al descubierto el líquido la el bote de expansión este del líquido refrigerante lo que lo dejaba un poco al descubierto y toda esta zona de aquí también la dejaba al descubierto y no me gustaba cómo quedaba así que lo cambié no he hecho vídeo de del montaje del cubre cárter pero no tiene no tiene mucha complicación es muy fácil lo que es un poco más complicado es montar esto aunque sean dos piezas hay que juntarlas y hay que montar aquí una otra pieza para que se puedan juntar aquí y si no sabe cómo se hace un poco complicado así que te lo explico todo en un vídeo búscalo en mi canal no te pondré el enlace aquí arriba luego cosas que otras cosas que le he metido para manos vale para manos de park buster estos son de aluminios y es más fácil que se rompan en caso de caída lo que para mano de plástico se rompen y puedes puede que se parta la maneta y no quieres que pase eso así que he comprado estos del bar bar buster vamos por aquí esto es un cargador soporte del móvil wireless que recarga sin cable va enganchado directamente a una toma de corriente que va está aquí detrás de este plástico que es fácil de desmontar y no en la batería en la batería no lo enganchado porque ahí sí que va a chupar pero desde aquí está bajo llave o sea tú enciende la moto y esto empieza a cargar si no no carga que más aquí le metió muchas cosas y una bueno los protectores estos de aquí a eso se me olvidaba antes de poner los protectores estos he rayado el plástico este también aquí se ve también una rayita lo he rayado con el roce de mi pierna vamos vale las de los cerrajes estos son los cerrajes kiwi junto con el porta bultos si la parrilla donde va montado la maleta el montaje también lo encuentras en mi canal youtube el vídeo de para montar esto esto y esto lo encuentras en mi canal de youtube está estos soportes son para las maletas de tela el caballete central vale el caballete central sv motec esto me lo instalaron en el concesionario cuando pasé la primera revisión que veis aquí es un tan clock para para poner un bolso de esto también es de aquí se puede desmontar y creo que ya está luego aquí tengo está lleno de soportes esto es para el dron aquí tengo para poner la cámara esto una pregunta importante que nadie me ha hecho y que yo tampoco me iba a hacer es cómo se va en dos en esta moto y te digo mal en dos en esta moto el que vaya detrás va muy mal y también el que vaya adelante irá mal porque el que va detrás no tiene el que practicante espacio esto es muy muy duro si esto es duro esto todavía más duro ese jean del acompañante y luego no hay por lo menos con lo que he montado yo no tiene muchos es mucho espacio prácticamente la la en el top case se come hasta aquí y te reduce el espacio todavía más mi mujer todavía no se ha montado en esta moto con esto te lo digo todo así que nada amigos este es el gran saso la montaña del gran saso que se ve desde mi casa prácticamente y aquella de allí es la mayaela estamos en abruzzo estamos en abruzzo en italia y vamos a estar aquí unos cuantos meses porque aquí está mi casa así que desde aquí os iré enseñando las maravillas de esta región de italia cualquier otra pregunta relacionada con la moto me lo dejas en los comentarios e intentaré contestar y nada no tengo más cosas que añadir lo dicho suscríbete a mi canal si has visto este vídeo y no te has suscrito eres un mierda y nada venga hasta luego luca no lo dejas en los comentarios